Cuarto de hora. Golpeará Michel, el balón se marcha al segundo palo y Alfonso, viniendo desde atrás, remata con la zurda y pone el 1-0 en el marcador del Santiago Bernabéu. Era la primera vez que el conjunto madridista consiguió adelantarse en el marcador, en esta temporada en su propio estadio. Valladolid, Oviedo y Racing de Santander habían comenzado marcando y los dos primeros se llevaron el triunfo. La jugada repetida con el remate de Alfonso, que se encuentra en un excelente momento de forma, como ya ha demostrado en los últimos encuentros. Y que abría de esta manera el marcador, otorgando sin duda mayor tranquilidad a todos sus compañeros. El Lleida acumulaba hombres atrás, pero de todas las maneras intentaba jugar al contraataque y gozó de alguna oportunidad de gol en esta primera mitad. Nuevamente Michel, buscando la línea de fondo y Ravnitsch, tocando ese balón para que Fernando Hierro rematara posteriormente fuera. Seguían las penetraciones por la banda derecha en esta oportunidad. El desplazamiento de largo de Butragueño para Michel y Luis Enrique, que apenas llega a conectar ese remate de cabeza en lo que podía haber sido el segundo tanto del encuentro. La repetición con el golpeo de Michel y el intento de remate de cabeza fallido en esta oportunidad de Luis Enrique. El mando del encuentro era claramente madridista y Butragueño estuvo a punto de llegar aquí, a ese balón en profundidad al que se anticipó Mauro Ravnitsch. El propio Butragueño, más inspirado hoy que en jornadas anteriores, tendrá aquí una magnífica oportunidad para marcar. Pero Ravnitsch se anticipará al delantero madridista. No le costaba al Real Madrid controlar los ataques de un Lleida, que no en vano es el conjunto menos goleador de la primera división hasta el momento, con tan solo cuatro tantos conseguidos. Dos jugadas consecutivas para la discusión. En esta primera se reclama penalti por agarrón a Emilio Butragueño. Y en la segunda, se solicitó la segunda cartulina amarilla y por tanto la roja para Herrera, por ese agarrón Alfonso, cuando ya en el minuto 15 había visto una cartulina amarilla. Benito Floro, junto a su segundo cárcelén, se refugia en el banquillo después de las protestas apagadas por el cuarto árbitro. Y esta fue la mejor oportunidad del Lleida. La colada por la izquierda de Javier y el remate de Urbano viniendo desde atrás, que se marcha ligeramente desviado. Fue la última oportunidad de la primera parte que se produjo en el minuto 43. 1 a 0 para el Real Madrid al descanso. Apenas al minuto y 10 segundos de comenzar la segunda parte llegará el 2 a 0. Envío de Luis Enrique para Alfonso, base milimétrico del 9 blanco y remate espléndido de Zamorano, que por fin rompía su mala racha ante el marco contrario. Un excelente gol, que sin duda habrá llenado de moral al chileno. El partido parecía decidido y el Real Madrid iba a contar con 44 minutos para jugar sin la tensión de un marcador contrario. La desolación de Mauro Ratnich y la felicitación de todos sus compañeros para Iván Zamorano. El pase de Alfonso, milimétrico, y el remate de Zamorano suspendido en el aire buscando el palo contrario, resultó imparable para el guardameta del Lleida. Rompía en sí Zamorano una sequía de 545 minutos sin marcar en liga. Y si en la primera parte había creado pocas complicaciones el Lleida, aún creó menos en esta segunda mitad. Emilio Butragueño pone ese balón que finalmente Zamorano enviará fuera después de una jugada de auténtica carambola en la que medió el toque de Jaime que se estrelló en uno de los palos. Apenas había pasado un minuto desde la anterior acción, desde el 2 a 0, cuando pudo llegar el tercer tanto del partido. Jaime envía la pelota contra el palo y Zamorano remata fuera. Alfonso y Zamorano parecieron moverse en una misma sintonía durante todo el partido. Esta es una nueva muestra en la que tan solo el cruce de David evita que la jugada culmine en un nuevo tanto. Jugaba el Real Madrid con muchísima tranquilidad, con el balón controlado desde atrás y Butragueño abrirá de nuevo el camino del gol. Tras esa fenomenal jugada deja la pelota para Zamorano y obtiene el 3 a 0. Se cumplía el minuto 9 de la segunda parte y Zamorano marcaba su segundo gol consecutivo. El diálogo con Alfonso después del objetivo cumplido. Butragueño, en lo que mejor sabe hacer, se marcha de la vigilancia de Pedro Luis y Gonzalo y cede para que Zamorano consiga el 3 a 0. Estaba claro que el Real Madrid iba a conseguir esta tarde su primera goleada de la temporada. Robert Prosyneski, que hoy volvió a ser suplente, calentaba ya en la banda. Iván Zamorano ensayaba frecuentemente sus remates en esta oportunidad al cabecear un envío de Michel desde el banterín de córner. Zamorano marcó hoy dos goles pero tuvo oportunidad para marcar al menos un par de ellos más. El Lleida, superado, se mostraba muy impreciso y aquí, tras este error defensivo, propiciará una nueva oportunidad de gol. El balón elevado por Butragueño no lo alcanza Zamorano y finalmente David envía la pelota a Cork. El Lleida tan solo se acercó en dos oportunidades con peligro hasta la portería adversaria. En esta primera con el envío de Palau y el remate sobre la marcha de Gonzalo que desbarata Bullo. El cronómetro marcaba ya el minuto 19 de la segunda mitad. En el ataque blanco seguía funcionando la sociedad entre Michel y Zamorano y las oportunidades seguían cayendo para su lado. Fue a los 20 minutos de esta segunda mitad cuando por fin Benito Floro se decidió a introducir a Robert Prosineski en el campo, supliendo a un aplaudido Luis Milla. Alfonso tomó el relevo en los remates sobre la portería adversaria y el primero de ellos lo va a estrellar contra el travesaño. El centro desde la derecha será de Michel y el remate de cabeza de Alfonso contra el larguero, aunque el juez de línea había levantado la bandera y el árbitro, Bello Blanco, invalidó la acción por fuera de juego de Butragueño. Otra vez Alfonso tendrá una magnífica oportunidad de gol después de la combinación entre Zamorano y Michel. Este deja la pelota atrás con la cabeza y el remate del madridista se pierde finalmente desviado. Ganaba el Real Madrid por 3 a 0, pero la verdad es que podía ir ganando ya por varios goles más a tenor de las oportunidades que había tenido. Palau tuvo la segunda oportunidad del Jeyda en esta acción, que pudo haber sido el único tanto hilerdense hoy. Detuvo bien Bullo en el minuto 34. Bien Butragueño, recibiendo una vez más de Michel, probó fortuna ante el portal adversario. Mauro Ratnich, aprovechando su envergadura, no tuvo dificultades para enviar la pelota a saque de esquina. En el minuto 87 de partido asistimos ya al 4 a 0. La jugada por la banda izquierda con el centro de Mikel Lassa no llega Zamorano, pero sí lo hará Michel, que sirve para Butragueño. Amaga ante dos adversarios y con la pierna izquierda consigue batir a Ratnich. Butragueño firmaba así una buena actuación hoy en el Estadio Santiago Bernabéu. Un Butragueño que volvió a escuchar, como el resto de sus compañeros, las palmas desde los graderíos del Estadio Madridista. Mendoza mucho más tranquilo en el palco ante este resultado más que cómodo. Y la repetición de la acción con Butragueño, marchándose de Pedro Luis y empujando la pelota a las mallas con este disparo cruzado. Había bajado los brazos ya a estas alturas un Yeida al que hasta ahora nadie había conseguido ganar con esta claridad con la que lo hizo hoy el Real Madrid. Y aún hubo tiempo para que Michel consiguiera su gol de la tarde, un gol que había merecido sobradamente. El penalti lo indica Bello Blanco por esa mano de Jaime, después del centro precisamente de Michel desde la derecha. Será Michel el encargado de lanzar y con bastante fortuna conseguirá el quinto tanto. Ratnich estuvo a punto de detener el lanzamiento. ¡Gracias!